Hubo simultáneamente 61 allanamientos y se secuestraron alrededor de 1.500 celulares. ¿En qué lugares? En distintos lugares de la provincia, en Perico, en Palpalá, en la ciudad, en Humahuaca, creo que en Abropam, en Puerto Rico, en Monterrico, y que tienen que ver con atacar al mercado criminal para desalentar el lucro que obtienen algunas bandas organizadas que a la vez reclutan gente, que son en general personas que circulan en ciclomotores, que arrebatan celular y rápidamente se dan a la fuga. Eso genera, lógicamente, una inquietud en la población porque es muy difícil establecer quién es el individuo que cometió el delito, por lo que se optó por hacer una investigación de grandes grupos de causas con autores desconocidos. Primero es desalentar este tipo de delitos y desde el punto de vista comercial se desarma lo que creemos que es una red delictiva, como ya explicó el doctor. Tenemos varios hechos aislados que se han ido estudiando. Luego, desde esta unidad fiscal se hace el seguimiento y podemos lograr con este objetivo. Tiene que quedar claro que se trabaja, en principio, en pos de las víctimas para que las víctimas puedan recuperar. Hablamos de 1.500 víctimas que van a poder recuperar, pero también tiene que quedar en claro que el Ministerio Público de la Acusación hace mucho tiempo atrás ya viene con este lineamiento en general en contra del mercado criminal. Ya no atacamos solamente el delito aislado, ya no buscamos solamente responsabilidad penal en ese sentido, sino que vamos en contra de toda la criminalidad organizada. Y aquí en más empieza la segunda parte de la investigación en la cual vamos a determinar cuál es la participación real de cada uno de los propietarios encargados de cada uno de esos lugares para ir determinando distintos tipos de responsabilidades y desarticulando.